Joaquín Guzmán López, el güero, pues tuvo su primera audiencia y como era de esperarse se declaró como no culpable. Están sobre él cargos como narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas, crímenes violentos, pero ojo, porque aquí la cosa se pone bien interesante. La jueza en esa audiencia fue la misma que llevó el caso de Ovidio Guzmán, que hasta el momento no sabemos específicamente en qué cárcel está, pero además quien está defendiendo al güero es el mismo abogado que defendió al Chapo y a Emma Coronel. Por cierto, este abogado está negando que el güero, por acuerdo con Estados Unidos, pues tendió un secuestro para que cayera ante la justicia el mayo zambada. ¿Qué sigue? Pues una audiencia el 30 de septiembre, por lo pronto el güero permanece en prisión y por cierto, ese mismo día 30 de septiembre, también Ovidio Guzmán tiene otra audiencia programada y hoy, hoy es la segunda audiencia del mayo zambada. Son tres piezas claves, tomando en cuenta que el Chapo es uno que ya recibió cadena perpetua. Fíjate que se empiezan a unir las piezas en esta que hemos llamado... 3.1. Narconovela, exactamente. Que ya está uno... Sí, ahí van, ahí van, ahí van poco a poco, ya veremos qué es lo que pasa. Y eso mueve mucho, muchísimo el sistema de seguridad en nuestro país, por eso nos soltamos. Sí, México haciendo preguntas a Estados Unidos de cómo fue que nos hicieron la charla. Vamos a una pausa. Ay, México mágico.